Todo el mundo ama la comida, no importa si es alguien que come comida rápida, comida de un restaurante lojoso o hasta comida de la calle, siempre tendremos algún lugar donde nos guste comer. Muchas personas van a lugares de hamburguesas siendo McDonald's, Burger King, Girls Junior o hasta Jack in the Box por lo que pueden ofrecer y la variedad de hamburguesas que hay. Otros prefieren comidas ligeras y nada pesadas porque ellos prefieren comer sanos y por algo se quedan en sus casas a disfrutar de una rica ensalada. Y hasta personas de diferentes partes del mundo prefieren comer la comida típica de su país para disfrutar la cultura. Y no podemos evitar decir que todo fan del wrestling le encantaría comer en un restaurante con temática de WWE, pero ¿qué pasaría si te dijera que un restaurante con temática de WWE existió? Esta vez vamos a ver el bizarro restaurante John Cena Burgers & Tacos. Sin más que agregar, comencemos. Nuestra historia comienza en una ciudad importante para México siendo Monterrey, Nuevo León, donde un usuario de Reddit reportó que en Monterrey había un restaurante callejero llamado John Cena Burgers & Tacos. Y tiempo después, un usuario francés de Facebook mostró imágenes del local. Después de que esto fuera viralizado por usuarios de ciertas comunidades chicas, la noticia llegó a los medios de Estados Unidos. Eso significó que WWE tarde o temprano se iba a enterar de esta situación debido a que WWE no les autorizó usar a John Cena y sobre todo lo que ofrecían en el menú para utilizarlo en el local. No se sabe si WWE contactó a los dueños para cerrar el local, y tampoco se sabe por qué lo cerraron. Pero lo que se autoriza es que después de cerrar el local, los dueños decidieron abrir otro restaurante, esta vez llamándolo J.C. Burgers, donde ya no era un restaurante con temática de WWE. Aunque el restaurante cerró, parece ser que aún se conserva el local tal y como lo dejaron. Como podemos ver aquí, las mesas, las puertas, la vaporera, y todo está en su lugar. Y si te preguntabas qué ofrecía de comer, aquí está el menú. Lo que ofrecía era la típica comida mexicana que estaba en el lado izquierdo, como quesadillas, tacos, etc. Pero lo que más impresiona es el menú de hamburguesas, ya que tienen temáticas de luchadores de WWE. Como por ejemplo, si pedías una John Cena, te daban una hamburguesa especial. Si pedías un Big Show, te daban una hamburguesa doble. Si pedías una Omaga, te daban una hamburguesa de tocino, entre otros luchadores y comidas que ofrecían el local. Sé que el video fue corto, pero debo admitir que este video es para informar de un tema muy interesante y a la vez raro. Pero sí está relacionado con WWE, y por lo menos cuenta como un tema interesante. Si quieres ver al restaurante más de cerca, en la descripción del video, te dejo un link de Google Maps donde se encuentra el restaurante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!